Las autoridades municipales de Balanchito autorizaron la venta de pólvora para la fiesta de fin de año. El Departamento Municipal de Justicia ha permitido la venta de petardos pequeños y no de aquellos de alto poder explosivo. El Departamento Municipal de Justicia tomó la determinación de otorgar los permisos a las pulperías y diferentes centros aquí en el municipio. Todamente está regulado y estamos haciendo las inspecciones necesarias. Según las autoridades municipales, la autorización de la venta de pólvora también está sujeta a prohibiciones. Lo primordial es la prohibición de la venta de pólvora a menores de 12 años, a menos de que vayan acompañados de una persona adulta. No se está permitiendo también productos de alto poder, solamente luces y cuetes pequeños. De ahí siempre estamos haciendo las inspecciones en todos los puestos. Ya van dos o sobre tres años de estar legalizando la venta de pólvora y no se ha habido productos, o sea, niños quemados por pólvora. Son varios los municipios del Valle del Aguán que han tomado esta determinación. Agregado a Olanchito está también Arenal, Jocón, Zabazo, Naguera y el mismo municipio de Tocoa. Desde Olanchito, Lloro, en Cámara Libustillo, Osman Guardado, Noticias Canal 10. En Cámara Libustillo, Osman Guardado, Abriendo Brecha.